Se ha explotado mi pecho de amor puro Y olvido de con él pensar en mí Digo tu nombre y yo te doy cuenta Que eres mi vida y yo no puedo estar sin ti Tú nos pediste que estoy enamorada Y cuando dijiste que mismo ya no soy Que eres la paz, como un lino de la mente Dego el fin de las cuentas de amor Y la verdad, que eres el poder enamorado nuevos corazones a todo al que te doy de Dios que nacimos el uno para el otro juntos hacemos nuestro mundo de amor decías que no me ha sacado mi corazón no puedo estar en el pez sino a pie pero con daño que es toda la iglesia cualquier lugar contigo es país porque me ha sacado de mi totalidad y la verdad es el sol enamorado me ha sacado a todo al que te doy es que nacimos el uno para el otro juntos hacemos nuestro mundo de amor